El concejal del Ayuntamiento de Alfafar y alcaldable por la nueva formación UCIN Contigo de la localidad, José Antonio Milla, apuesta por el municipalismo como una opción de futuro. Asegura que una administración útil y próxima es más ventajosa para los vecinos. Para mí el municipalismo es una opción importante, una opción de futuro y además es una opción que creo que es la más coherente dentro de un municipio. José Antonio Milla incide en que el municipalismo es una tendencia al alza y que en España más de tres millones y medio de personas están votando ya por esta opción. Es una tendencia al alza, esto quiere decir que la gente se está dando cuenta que realmente lo que necesitamos es algo dentro del municipio, poder decidir dentro del municipio, poder hablar de las cosas del municipio y yo no voy a decir de forma exclusiva pero casi exclusiva sí porque es lo que nos preocupa del día a día. El candidato de UCIN Contigo aboga por el diálogo y crear mesas de trabajo para tratar temas del municipio y solucionar así las problemáticas existentes. Alfafar es un municipio que realmente está muy bien en el sentido de que hay posibilidades de diálogo entre muchas personas, entre muchos grupos, entre muchas opciones, las opciones que salgan van a querer hablar, no pueden estar pendientes solamente de ellos mismos, tienen que querer hablar con el resto y entre todos crear algo importante. Bajo el lema Alfafar Contigo, la formación que encabeza Toni Milla tiene el objetivo de trabajar en las áreas que más preocupan a los ciudadanos de Alfafar, haciendo hincapié en áreas como el comercio y el empleo, así como priorizar servicios como la limpieza o el transporte.